¿Qué hay? Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos a la episodio número 50 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier League el Nothing and Forest, la ley de YouTube, los 50 episodios es la serie más larga en la historia de Casa Deportes y se los agradezco y debo a ustedes completamente por apoyar todas y cada una de las series en el canal y disfrutar del contenido en Casa Deportes, volvemos de lleno a esta serie después de mis vacaciones, ya saben que dejé pregrabado lo de Wembley solo grabé después de que llegué con las fotos ya de Wembley pero bueno, aquí estamos de lleno en el episodio número 50 y nada más y nada menos nos enfrentamos en el primer partido al Manchester City, el 2 contra el 4 en la realidad no tiene jamesca, Jurgen Klopp es el entrenador del Manchester City ¡Sí, es Jurgen Klopp! Se los digo y Carlos Reynoso Jr. presenta a su cuadro número B al equipo número B ahí con Oli Broadhead, canterano Ibrahim Bacchela, canterano Brian Edson no es canterano, pero digamos que es canterano porque lo que echamos muy joven de 16 años pasó por nuestro Jute Squad, se dice en inglés pero vamos a ir en la cantera vemos que Jurgen Klopp mantiene prácticamente el once de Pellegrini, solo que con Diego Costa y Callejón ¡Wow! En la realidad suena que se va a Nari, que se va a Jovetich, que se va a Yaya Turek que se va a Checo, parece que va a un éxodo en el Manchester City y este es Diego Costa que llegó del Chelsea ¿Qué pasó ahí con nuestros defensas? Turek ya roza ese balón, le cae el balón a José Callejón y Callejón, el ex Napoli anota el gol que pone en ventaja al Manchester City ¿Qué pasó ahí con Broadhead? ¿Qué hiciera Broadhead? pero pues bueno, dejaron solo a Loris Carios en el paredón de fusilamiento y nada que hacer así que el Nottingham Forest se va a montar al ataque vamos, Nottingham y este es Faget Belili que será el cazador a Zambalonga Zambalonga con la eterna promesa Ibrahim Baquela, el canterano el remate sensacional dejó parado a Joe Hart gol de Ibrahim Baquela digamos que sacando el pecho, demostrando que está haciendo pres de pecho, que está haciendo lagartijas que está haciendo cosas en el gym, maldición excelente el gol de Ibrahim Baquela Joe Hart, no lo puede creer tampoco Clichy, que también suena que se podría ir Clichy parece que era un éxodo pero vamos a ver qué sucede ya todos están matando a Pellegrini porque probablemente se va a quedar con la cuarta posición en la Premier League cerramos ese paréntesis está muy buena la Premier League el título posiblemente ya se definió pero lo que es el descenso, los puestos de Champions el cazador a Zambalonga que busca el remate el contrarremate, Joe Hart muy bien en el fondo respondiendo ante el contrarremate el cazador a Zambalonga y este es Fernandinho que remata Dios mío él va al palo el palo le dice que no a Fernandinho y ahora ataca a Jethro Willems que se la da a Fagé Bailluli Fagé Bailluli roba el balón Fagé Bailluli busca el cazador a Zambalonga ¡No! ¡Oh viejo! Zambalonga te estoy dando la oportunidad y así me lo pagas aunque bueno, él fue el de la asistencia ¿no? excelente lo que había hecho Fagé Bailluli y a Zambalonga pues bueno ya ustedes lo vieron ustedes me dirán Lali si tuvieron sacamos un empate importantísimo aunque en teoría si somos la segunda posición en esta realidad no tiene jamás que somos un equipo que da miedo en casa deberíamos intentar sacar mejores resultados ¿no? pero uno a uno con Manchester City vemos que le amputaron las piernas y brazos ahí al jugador y vamos a ver las calificaciones del partido ¿y por qué sacó el equipo número B Carlos Reynoso Jr.? ¿qué partido hay entre semana para que haya guardado a sus piezas en este partido tan importante? y es que es nadie más y nadie menos que el Bayern Muenhen de Josep Guardiola de Pep Guardiola de Pep Guardiola en los cuartos de final vemos que del otro lado está el Real Madrid contra el Inter el Borussia Dortmund le ganó al Paris Saint-Germain y no alcanzó a ver el otro disculpen pero seguramente también es un partido importantísimo y vemos que Robert Lewandowski y Luis Suárez en el Bayern Múnich no lo puedo creer lo que le pasa a Carlos Reynoso Jr. que se enfrenta al enemigo natural de los Reynoso a Guardiola el once de lujo Bernat se enfrenta con su ex equipo también vemos que está Nathan Redmond y Derlis González en la titular Carlos Reynoso Jr. le da descanso a Scott Sinclair que jugó contra el Manchester City y si vemos el once de Guardiola está impresionante y para bien y para mal yo diría porque vemos que tiene nada más y nada menos que Azule lo conocen de la serie del Hamburgo y vemos que Schweinsteiger Getze y Müller en la media cancha Suárez Lewandowski alaba a Dante Batstuber alaba Philipp Lahm en su posición natural donde debería estar siempre pero el once de Guardiola no se achica y vamos al ataque Luis Holby dejando rivales intentando poner el pase para el Lobo Ings pero nunca llegó nunca llegaba ese balón Dani Ings siguiente jugada al ataque Dani Ings no la puede tocar está imposible el Bayern Múnich defendiendo muy bien el partido está cerradísimo vemos que la que tuvo Ben Foster antes que no se las mostré pero se las muestro aquí porque la ponen como el highlight del partido y estuvo sencillo y ahora es Dan Ings con el balón que va a ser el Lobo Dan Ings con el control se llevó muy bien se llevó muy bien la defensa el remate Manuel Neuer en el fondo no lo puedo creer Ings con el balón el Nonian Forest dominando Juan Bernat con la bicicleta Juan Bernat con el centro al área Dani Ings remata pero Manuel Neuer excelente en el fondo Manolito Neuer nos vamos hasta el minuto 90 porque fue 0-0 0-0 en este partido estuvimos encima no hubo así muy claras de gol les mostré lo mejor que hubo en este partido pero sacamos un 0-0 que sabe a victoria porque no nos anotó gol a diferencia del Porto que nos ganó en nuestra cancha no hemos ganado en la fase eliminatoria bueno en la fase de octavos cuartos semis si es la fase eliminatoria de la Champions League así que vamos el siguiente partido que seguramente será en el siguiente episodio vamos a visitar la cancha del Allianz Arena para enfrentarnos al Bayern Múnich increíble estos primeros dos partidos y ahora para apaciguar un poco las aguas nos enfrentamos al Aston Villa Tim Sherwood que mañana estoy grabando esto en un sábado por si se lo preguntaban si enfrenta Liverpool en la FA Cup el Arsenal ya los espera esperemos que sea una super final una super semifinal que a mí me gustaría que ganara el Aston Villa pero pues bueno y vemos que el once que para ya es el once otra vez el número B ahora con Ryan Gold con James Wilson a diferencia del partido pasado le damos la oportunidad a James Wilson que estaba lesionado llegó un poco lesionadito ahí de creo que del abductor no sé las lesiones de este FIFA creo que están un poco peor que las del pasado ahí te las mostraran con más te decían que se lesionaron en los partidos ahora no te dicen hoy nos enfrentamos a Christian Benteke a Shinji Okazaki a Zilla a Bryson prácticamente el mismo once Tim Sherwood quien jura que es el mejor jugador el mejor entrenador del mundo pero la primera jugada es para Scuddy Scuddy Sinclair el héroe de Wembley que pone este pase esencial para Jethro Willems el remate es de James Wilson y pasa centímetros de la portería de Brad Gusan que se aventaba para la fotografía para salir en la fotografía pero James Wilson estuvo muy cerca ya anunció el Nottingham Forest que llegó aquí a Nottingham Forest perdón es la inconsistencia no estoy un poco frío después de no grabar después de tanto tiempo pero aquí el remate era de Scuddy Sinclair de fuera del área su especialidad remates de fuera del área y bien lo recordará el Aston Villa final de la Capital One Cup guiño 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 Ryan Gold ahí se lamentaba el niño oro Ryan Gold dinero oro Fage Balouli Fage Balouli deja atrás el defensa el remate y FIFA eso fue espectacular pero al mismo tiempo irreal porque vemos que Brad Gusan se aventó para atrás y la paró sin albur excelente Brad Gusan y vemos que hasta FIFA se volvió loco con las repeticiones pero nos vamos a la siguiente jugada minuto 82 en contra ataque al Aston Villa se le ocurrió irnos a atacar en nuestra cancha James Wilson se va solo James Wilson la especialidad de la casa contraataque dirigido por Brittle Casa ahora Sambalonga que se anota otra asistencia y James Wilson sigue anotando goles sigue haciendo goles recién viene a anotar en Wembley a anotar en su debut con la selección y sigue demostrando por qué fue convocado ahora con la pierna derecha al ángulo siete goles en la Barclays Premier League y eso que no ha jugado mucho James Wilson siguiente jugada otra vez al contraataque especialidad de la casa Paré Balulí que se la da al cazador el cazador dice bueno si ya tengo una asistencia por qué no dos James Wilson doblete del juvenil inglés doblete asistencia para el cazador a Sambalonga el público se vuelve loco el público que compró los boletos para llegar aquí al Kuwait City Ground ya me acordé el nombre del estadio el pase a Sambalonga espectacular y la definición aún mejor ocho goles en la temporada para James Wilson necesitábamos necesitábamos este partido después de dos empates contra equipos como el City y el Bayern Munich le ganamos dos a cero a la Aston Villa seguimos marchando por la Premier League seguimos luchando por conseguir el título de liga el primero de Carlos Reynoso Junior como entrenador profesional bueno ganamos la Premiership ganamos el ascenso pero vamos a decir de primera división excelente partido de los dos hombres en ofensiva y de todo el equipo en general estoy muy orgulloso del equipo número B que saca un resultado que sabe a mínimo a segundo lugar vemos el informe de plantilla vemos que jugadores han progresado y las estadísticas que han tenido en las diferentes competencias que hemos enfrentado Capital One Cup Barclays Premier League Champions League y la FA Cup Nathan Redmond y Scott Sinclair lo han hecho muy bien aunque no han progresado me dicen que debería ceder a Scott Sinclair vemos que ya 79 para que avance pero creo que ya está glitchado y creo que ya no va a progresar obviamente la interrogante natural sería si lo deberíamos vender en el siguiente mercado pero como yo lo he hecho mi capitán y se ha hecho en un hombre importantísimo a pesar de tener 73 de global desde que llegó y nos ayudó al ascenso y se ha convertido en el capitán del equipo el héroe de Wembley yo honestamente lo quiero dejar y como titular y eso creo que le añade un poco de realismo que es un jugador que está jugando bien a pesar de su global pésimo de 73 pero pues bueno ustedes saben que siempre leo todos los comentarios vemos que retiramos de la lista de transferencias Zomalonga que está en muy buena forma Lely Youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda toda la actividad del canal no te pierdas de nada y poder contactarme de forma más directa no olvides comer frutas y verduras y ahí nos olemos YouTube no te pierdas no te pierdas Gracias.